miren qué belleza de suculenta hoy les ando saludando aquí del huerto del casco antiguo miren qué bonito como tienen aquí el jardín andamos aquí en el huerto de aquí les andamos saludando siempre en el huerto del casco antiguo miren qué bonito cómo estáis cómo se llama esto esto cómo se llama no me acuerdo alcachorpa se llama lo que han sembrado aquí qué bonito miren ha sembrado de todo aquí y bueno hoy lo tienen rodeado de muchas plantas ahí está la cebolla miren qué belleza de tulipanes lo que tienen aquí en este huerto mire ese amarillo no está amarillita qué preciosos aquí es cuerro creo que es esto si ese es cuerro enfocar ahí no hasta ahorita está malito aquí pero están recuperándose bonita la flor amarilla que he hecho esa suculenta miren cómo está aquí todo lleno de flores y eso está bien bonita miren qué bonito esto no sé qué es no sé qué es no sé qué es tiene flor capuchino capuchino miren estos son qué bonitos estos tulipanes qué bonitas están estas y esas no esas son suculentas miren esas que están ahí sí este suculento